¿Qué es una plaga? Plaga, carpa es plaga, hay que matarlas a todas Se come los huevos de todos los peces, no deja nada ¡Es exótica! Es una plaga, una maldita plaga Busta barro, no sirve para nada Hay que matarlas a todas, que no quede ni una sola Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Que ellas conviven con otros peces Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Que lindo que es verlas nadando juntas Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Que aquí la única plaga es el humano Depredación Son los trasmayos Frigoríficos llenos Como los bolsillos de esos corruptos Agrotóxicos ¿Dónde van a parar? Toneladas de plástico Que debajo del agua los peces no sufren Contaminación Los peces están muriendo Cuando me dicen que la carpa es plaga Le digo que la única plaga es la humana Que la única plaga es la humana 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 Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Ellas conviven con otros peces Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Que lindo que es verlas nadando juntas Dejen las carpas tranquilas, déjenlas Que aquí la única plaga es el humano Depredación, son los trasmayos Frigoríficos llenos, como los bolsillos de esos corruptos Agrotóxicos, donde van a parar Toneladas de plástico, que debajo del agua los peces no sufren Contaminación Los peces están muriendo Cuando me dicen que la carpa es plaga Le digo que la única plaga es la humana Que la única plaga es la humana La única plaga es la humana No hay pejerreyes, no hay pejerreyes ni talariras No hay chanchitas, no hay dientudos No queda nada en el Delta tampoco Ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la Patagonia No quedan truchas, no quedan percas No hay pejerreyes ni talariras No queda nada Nada de nada Nada de nada No queda nada Como laальное